sean incluidos como parte de ella. Además de incentivarlos a que terminen sus estudios, en las instalaciones del CIAP se lleva una formación integral y cuentan con activación física, lectoescritura, pensamiento lógico-matemático, clases de yoga, taller de alimentos, pintura en madera, pintura en tela, pisutería, reciclado y manualidades diversas. Y todavía como un valor agregado, el Centro de Inclusión y Apoyo también cuenta con psicóloga y con nutriólogo, así como actividades extracurriculares, como la oportunidad de la participación del día de hoy que se presentan aquí ante ustedes. ¿Dónde se encuentra el Centro de Inclusión y Apoyo CIAP? En Juan B. Tijerina, 206, Colonia Primavera, entre calles Berlín y Londres, en la hermana ciudad de Tampico, Tamaulipas. Bien, adelante, por favor. ¡Aplausos! Cuentamos, festividad del Día de Muertos, se empieza en la semana a hacer con los preparativos de la comida, comprando los restores. En el día de febrero, se baile en el lugar de la sal y se contribuyen en la calle. Son pocos los personajes, el diablo, la muerte, el caporal, la novia, el maquero y el buen ente se desplazan en el texto opuesto, con el propósito de confundir a la muerte. Requisito, enamorar su propia máscara, haciendo, al comenzar la música, el baile donde todos deben participar. ¡Gracias! Bien, pues, ya han escuchado ustedes. Entonces, tenemos la actuación del Grupo Especial del Centro de Inclusión y Apoyo, en su primera, fíjense bien, eso es histórico, en su primera participación artística, esto es, preservando los usos y costumbres de nuestra región, nuestro querido sur de Tamaulipas. Vamos a recibirlos con un fuerte aplauso, con la viejada, que se oiga, que se oiga fuerte el aplauso. Adelante, comenzamos.